La mayoría de las personas asocia el concepto de educación con el de escuela. Muchos niños en un aula, un maestro, pizarras, grados escolares, materias, exámenes, calificaciones. Eso es lo que tradicionalmente se conoce como escuela. Pero lo que pocos saben es que existen otras formas de entender la educación, y por lo tanto, otros tipos de escuela, donde no hay grados o materias, no hay maestros o no hay directores, escuelas sin exámenes ni calificaciones, escuelas sin castigos o premios, escuelas donde los padres y vecinos son maestros, escuelas sin aulas, sillas o pizarras, escuelas sin muros, escuelas donde los maestros eligen cómo enseñar, escuelas donde los niños eligen qué aprender, niños que aprenden en casa, niños que se educan sin escuela, personas que aprenden solos y en comunidad, educación activa, popular, cooperativa, libre, ecológica, democrática, holística, étnica. Hoy, en todo el mundo, hay cada vez más padres que buscan una educación diferente para sus hijos, jóvenes que sueñan con construirla y educadores que trabajan para transformarla, personas abocadas a repensar la educación para que respete al ser humano, su cultura y su entorno, una educación que respete a la vida. ¿Cuál es el problema? Si tú formas parte de una escuela convencional, ya seas padre, alumno o educador, posiblemente no conocerás ninguna de estas experiencias, y si perteneces a alguna de ellas, puede que tampoco conozcas la existencia de las otras, a menos que seas un intrépido explorador, es muy difícil de encontrarlas. La información allá afuera está muy desordenada y puede que renuncies antes de empezar. Paradójicamente, en la era de la comunicación, estamos incomunicados. ¿Cuál es la solución? Es necesario que todas estas experiencias se comuniquen entre sí, que padres, educadores y jóvenes puedan encontrar, comunicar y construir otras formas de educación, fortaleciendo su diversidad, pero aprendiendo de otros, así poder enriquecer cada una de las experiencias. Y ahí, nace REVO. Imagina un centro de contenidos y experiencias pedagógicas, una red social de educación y una incubadora de proyectos educativos, todo funcionando en una única plataforma web. El Centro de Contenidos y Experiencia será un registro de todos los conocimientos sobre educación no convencional. Podrás encontrar desde materiales bibliográficos y recursos pedagógicos hasta una escuela en tu región para tus hijos, pasando por aportes teóricos, investigaciones y reseñas de experiencias de diferentes partes del mundo. Este espacio será abierto y gratuito. Todo usuario de REVO podrá actualizar, editar y generar contenidos que serán libres. Los usuarios podrán interactuar unos con otros en la red social, creando y uniéndose a grupos, apoyando proyectos, compartiendo enlaces e ideas, organizando eventos o intercambiando experiencias. Los grupos temáticos reunirán a personas con intereses comunes, donde se podrá conversar y debatir. La red social será un espacio para conocernos y aprender juntos. Por último, la incubadora de proyectos. Será el lugar donde presentar y desarrollar ideas para investigaciones, futuras escuelas, iniciativas culturales y artísticas, diseños de materiales, publicaciones o propuestas activistas. Los proyectos en desarrollo dispondrán de este espacio para darse a conocer, solicitar recursos o recibir apoyo de diferentes tipos. Esto será REVO, una red de educación viva. Tú puedes ayudarnos a hacer lo posible. Colabora hoy aportando económicamente al desarrollo de la plataforma. O ponte en contacto con nosotros si quieres contribuir de otras maneras. Para información más detallada sobre el proyecto, te invitamos a visitar nuestro sitio web.